bueno muchachos mi hijo viene grabando yo no voy así es que muchachos nunca nunca graben cuando estén manejando siempre si llevan a alguien al lado sí que esa persona les trae cada quien trae sus cinco dólares así es que vamos a ir a la tienda esa de five y lo a ellos les gusta mucho comprar ahí en five y lo así es que ya fuimos a comprar lo que sea barrotes o la comida qué creen nunca nos dimos cuenta que es domingo y está cerrada la tienda pensábamos que estaba abierta hasta las 7 pero no cerraron a las cinco así es que ni modos nos vamos para walmart miren muchachos ahí mi hijo estaba grabando lo que es la nieve así la tenemos por acá así lo monton en de esa manera porque pues para que haya estacionamiento en las tiendas y eso así es que ahorita vamos para walmart y acá andamos vamos a ir a walmart porque la verdad la tienda de five y la gustaba cerrada y pues no sabíamos que cerraban temprano los domingos allá frente tenemos a chilis es un restaurante que no lo sé que vende nunca ha comido ahí parece que venden como frijoles verde y frijoles con chile yo creo que sí la verdad yo no había visto en comerciales de que así como que muestran sus frijoles así como con el chile yo creo que eso vende chiles frijoles con chile así que vámonos para walmart al rato le seguimos enséñales la nieve ya esa es la nieve ahorita por acá andamos andamos en walmart no andamos en el área de walmart vamos a llegar a walmart mi hijo ese que trae la camarita y viene grabando eh porque le dije ayúdame a grabar y así ya pues yo manejo no necesito gran cosa lo único que necesito es jamón para los niños de la semana que llevan su loncha a la escuela y necesito agua que es donde las cajas están bien económicas así es que es lo único que voy a comprar en walmart hoy eso fue un día muy este bonito no estuvo para nada frío mis hijos jugaron en la nieve después de limpiar el driveway acá estamos llegando a walmart ya hay este carro hay personas que no se paran a mí que bueno que bueno yo siempre me paro bien lejos porque siempre quiero caminar porque la verdad yo prefiero parar mi lejos porque luego la gente no tiene cuidado y te pone los carritos de lo que compran y no se entonces mejor prefiero cuidar mi carrito me lo dejo bien lejos así que nos vamos allá adentro acá estamos llegando a walmart está ahí a la tienda que vamos a entrar a comprar lo que necesitamos pero está como les digo que no vamos a comprar mucho nada más poquito el día está muy bonito el día de hoy así es que vamos a entrar y al rato les muestro que es lo que tiene la tienda adentro bueno ya conocen walmart muchachas quien no conoce walmart así es que nos vamos adentro porque está frío miren los conejos los conejos para el día de pascua hay ay mira este este está bien bonito hay muchos dulces ya para lo que es el easter muchos huevitos verdad huevitos huevos para aquí costumbra mucho poder poner este huevitos para la pasta ay esas canastas están bien bonitas a 10 dólares pero yo quería una para el baño para poner lo que son las vallas arriba del baño pero no ahorita no aquí venimos por agua ya se me había olvidado vamos a traer el agua miren todo acá ya hay cosas de easter yo en mi yarda pongo un montón de huevos y los niños vienen a recoger huevitos en la yarda voy a comprar mi jamón antes de que los muchachos cierran porque luego se van temprano como es domingo ay así es que me voy a comprar mi jamón porque si no mis hijos se quedan sin lunch durante toda la semana yo a Isabel le vi un suéter que yo tengo el mismo un rosadito que andaba en la mañana en su video que estaba viendo yo tengo el mismo suéter miren muchachos la papa aquí está 2.97 en la bolsa yo la agarré a 99 centavos en ShopRite y es la misma la misma casi esta papa yo la compré por 99 centavos en ShopRite acá vale casi 3 dólares y es la misma por 2 dólares compré 2 bolsas acá estamos comprando el jamón para los sándwiches de los niños mañana mis hijos son bien exagerados en la manera de jamón así es que vamos a probar este hoy los que te gustan agarran los agarran los how much is the pound es rico ok, ¿puedo tener 1 lb? si, 1 lb, por favor si, 1 lb, por favor también le voy a llevar a mi hijo a él le encanta y a la otra nena le gusta este jamón así es que ya acabamos por ahora vamos a agarrar el agua esta fruta es el dragon fruit hay cocos cocos secos pero hay así es que vámonos ya agarraron lo que querían agarrar necesito pepinos para niños también necesito espinacas porque a mi me gusta prepararme espinacas así salteadas con con cebollita voy a llevarme espinacas acá andamos en el área de carnes pero la carne esta muy cara en walmart la carne es super cara yo nunca compro carnes en walmart vamos a agarrar el agua porque a eso viene también acá esta económico el agua no, no esta aquí no, no esta aquí a ver este, acá esta el agua esta es la caja que compro 2.86 la caja con 40 botes es la agua que acá vine a agarrar queso mexicano a mi me gusta agarrar este ay perdón esta esta la morenita esta bien grande y solo vale 2.84 así es que me voy a llevar 2 quesos yo ando buscando chorizo pero la única marca que tiene es el casique y a mi no me gusta sabe bien feo cuando lo estas guisando huele así como chiquilloso y a mi no me gusta tengo que esperarme a ir a Hanna por ahí es donde consigo el chorizo bueno aquí no nada mas y acá vamos vamos a la casa porque ya es noche mis hijos se tienen que bañar tienen que ir a la escuela mañana se nos estaba olvidando la crema para el café agarra solo una amiga, solo una y ha en la casa entró yo siempre esta mis hijos ustedes me Gracias.